Para establecer lo que se llama el entanglement, ¿cómo se dice en español? ¿Entrelace de moléculas? Sí. Es la comunicación entre todas las partículas al mismo tiempo en un estado de coherencia. Coherencia. Mario, creo que ese estado de coherencia es otro aspecto que es un poco difícil de compartir con los ingenieros tradicionales. Sí. Y mi experiencia me hizo pensar que no es la resonancia que es la causa de este gobierno. No pienso que es la resonancia pura. Pienso que es la unión de dos fenómenos la red de unión para continuar la independencia, sí, pero hay esta interacción de cuando también. La verdad no es suficiente. no, no, yo pienso que es la resonancia, es un aspecto que puede decir una sola plataforma que cuando el sistema está en estado resonante ya puede una introducción de frecuencias que se empiezan a doblar como tocar en el piano diferentes tonos y cuando tocas dos tonos que hacen armónicos crean un tercer tono que pienso que ahí está la sobrebilidad, no en la resonancia pero en la interacción de las frecuencias. No, no soy de acuerdo. ¿No? No, no, no. Si 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 añade muchos armónicos la amplitud de las dos armónicos si añade dos armónicos la amplitud diminua y se cree aquí una una igualidad de potencia porque la amplitud diminua excepto si interviene la interacción de canje porque voy a estudiar un poquito más la interacción de canje para para entenderlo un poco más pero es muy buena explica los partículas los partículas como los electrones los electrones habían tienen una partícula que se llama el espin y es el espin se puede interagir en diferentes ángulos cuando cuando la interacción se hace como un ángulo de pi como una flota se 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 creen un nuevo potencial cuando se se atravesa es una noción que se augura uno para otro si el espíritu en un los electrones se no se no se la palabra es está compuesto el fotófono es la residencia que es solo la causa de esta energía libre pienso que este fenomeno pero yo sé que con los armónicos se puede también producir un rendimiento pero la ley de conservación de la energía disminuye las amplitudes de armónicos cuando se añade algo que estaba platicando con Paco era que sería interesante armar un contenedor para el aparato del Quake porque siento que está sufriendo mucha intervención o contaminación de no estoy seguro que pero pueden ser ondas de radio wireless del modem puede ser el celular y pienso que por eso también está teniendo un poquito de problemas porque mucha interferencia como un tipo de contenedor usando geometría que pueda establecer un campo más estable para el medio ambiente alrededor del Quake ¿qué piensas? pienso que es un aparato tan sensible que hay muchas cosas que pueden interferir incluyendo nuestro pensamiento nuestra conciencia pero más que nada toda la interferencia de los lugares donde los están armando y no pienso que no nomás es una solución como una jaula Faraday es más algo que tenga una geometría específica una forma alrededor del Quake para protegerlo para que pueda funcionar un poquito más eficiente ¿qué piensas? Es posible ¿se ve posible? Es posible que construyendo una estructura que puede isolar del medio es posible que funcione muy bien pero no es la causa de estos fenómenos creo que es una cosa polisemia una polisemia entre la cuántica y la clásica física es una polisemia de de las dos físicas eso es la es una polisemia una polisemia una una parte de clásica una parte de cuántica la residencia es solo una física clásica y pienso que es una polisemia entre los dos la física cuántica y la física clásica porque la física clásica no puede no puede hacer rendimiento hay que hay que hacer una poca de esta interacción entre los espines para obtener justamente la potencia la segunda potencia que puede explicar que en la salida del fenómeno como el quag de máquina como el quag se produce este rendimiento pienso que hay que hacer una poca de interacción y una poca de interacción clásica no creo que es un balance entre los dos si 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 ok si si la interacción de la vuelta el spin que esté en enlace en entanglement es algo muy curioso para mi como puedes realizar ese fenómeno es un fenómeno que hizo intervenir el tiempo de relajación del cátodo y la frecuencia de funcionamiento de ese quag se construye con los dos el tiempo de relajación y la frecuencia y allá por Francia están armando uno o están pensando armar uno no 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 me preocupo que de teoría no no construir máquinas pero para para obtener esa es un problema de tiempo de tiempo y de frecuencia el tiempo permite obtener la interacción de canje frecuencia permite obtener el suceso de ese rendimiento son condiciones de tiempo y de frecuencia solo esos elementos dos condiciones no hay más que dos condiciones para obtener para obtener obtener este rendimiento o ver un id lo ha verificado sobre mi experiencia y solo dos dos condiciones solo dos condiciones ¿Cómo vous dites sobre unidad en francés? ¿Vou voulez parler en francés? Un petit peu Ce que je veux dire c'est que pour obtenir le rendement sur unitaire il n'y a que deux conditions il suffit de deux conditions seulement la première condition est d'obtenir sur la cathode un temps de relaxation particulier qui est le plus petit possible et ensuite d'obtenir une fréquence de fonctionnement inférieure à une condition un divisé par deux pi fois le temps de relaxation est matematique est un documentaire ¿Ya hemos documentado esas dos condiciones? Si no sé cómo hacer pero un documento ¿Cómo introducir un documento? Este tienes que subir un documento ahora sí ya entró otra persona más el subir un documento está fácil aquí donde dice add content add content y ahí puedes subir un documento Mario igual Fernando todos los documentos que quieran subirlos pueden ir subiendo ahí les damos orden ah bueno bueno quería subir llegó Tony Rich Tony Rich ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? creo que era la máquina de Tony Acabo Acabo de cerrar el micro de Tony y parece que era el que estaba metiendo ruido ¿Me escuchan por allá Fernando y compañía? Sí sí Ok Tony no sé si nos quieras escribir por chat ¿Qué te gustaría tus temas hoy? Ajá Aquí es un documento que es la prueba que los picos que veían los picos que hay en este gráfico es la prueba que el potencial del cátodo es de origen cuántica ¿Y cuál es la línea del medio la de color café? ¿La línea del medio? La línea la línea de coloración azul es la es el un potencial clásico de alimentación y no hay picos determinados no hay muchos picos y a la salida de la de esa función hay hay ese pico números picos que son un espectro de de emisión cuántica es una es un profil de 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 emisión de potencial en el cátodo en en algunas frecuencias que 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 es la la prueba que el potencial sub sub over unity es de origen cuántica porque es un espectro discreto y no un espectro continuo continuo y lo curioso es que no tiene una relación lineal lo cuántico al clásico no hay una relación es dos fenómenos completamente no son en relaciones no tiene una relación lineal no es un fenómeno clásico no hay resonancia no hay resonancia es un fenómeno el segundo exclusivamente cuántico exclusivamente cuántico no hay relación entre los dos es el la potencia es en watts aquí 20 20 watts y los picos son 100 300 a 1000 es la alimentación en bajo es la alimentación es el espectro de alimentación un público continuo y son picos de potencia que significa que los partícul los partícul se cambian de posición en el catodo van van otra con 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 otra en una vuelta de spin con la vuelta de spin el potencial crea este pico la vuelta de spin pero permite creer este pico de potencial y de potencial y si funciona esta frecuencia particulares permite de creer este pico de potencial bajo las frecuencias ok estaba examinando la con el zoom es un profil este profil es un espectro de de los picos del potencial con la frecuencia con la evolución de la frecuencia en el dispositivo y se puede ver ese pico que es la prueba en física que nos permite de creer que este fenómeno sobre es de origen cuántico y no de resonancia clásica así que no podemos usar la matemática clásica para describir el fenómeno si se puede utilizar la matemática clásica en condición que se utiliza la acción invariante la no sé cómo se dice la invariancia no sé cómo se dice en español de la acción de la cantidad que es la acción el producto entre energía y tiempo esa cantidad es invariante y permite calcular un promedio de potencial que no es igual que cero y sea el promedio potencial que cree este pico de potencial en el catodo de cualquier dispositivo nivel unity bueno qué temas querías platicar es nuevo porque yo sé que se prefiere utilizar la resonancia así con la matemática clásica sí sí pero no es no es la causa porque en la resonancia no se puede obtener ese pico de potencial con la frecuencia pues lo que me gusta lo que lo que explicas es que si hay una progresión como un escalón para iniciar el aparato necesitas corriente clásica pero ese corriente es cuántica son cuánticas son cuánticos son corrientes cuánticos no son clásicos sí sí y eso es un punto muy importante sí sí es la causa que son corrientes cuánticos no clásicos y ahora sí entiendo un poco más lo que me dice es que no se atore uno en la resonancia porque ese no es exactamente el punto de sobreunidad no es el causante de sobreunidad es un artefacto pero no es el catalista el catalista de la sobreunidad ¿verdad? sí pero la resonancia parece a mí que crea más que impedencia que va disminuendo pero no crea no crea una potencia interna para explicar que hay más potencia en la salida del dispositivo hay un potencia a la entrada pero a la salida hay más potencia entonces creo que la segunda potencia se creó en interno en interno del dispositivo sobre el catodo sobre el catodo se creó ese potencial nuevo de origen de la física cuántica que es la prueba S-picos es un espectro se llama un espectro de frecuencia de potencial o diferentes cosas aquí es un potencial catodo o potencial de salida del dispositivo y la aumentación de 20 watts a 1000 watts s'obtenecer con S-picos al el final la potencia final pasé de 20 watts y se obtiene este potencial en la salida que es mucho más mucho más y el profil es el profil de este gráfico que aparece que es la prueba que es cuántica es el profil con este picos en ese espectro cuántico que se puede comparar con el espectro de la alimentación que él es clásico entonces el fenómeno empezó empezó con un fenómeno clásico de alimentación y en el catodo aparece este profil cuántico de interacción de con los picos muy separados son las pruebas del fenómeno cuántico porque él inventó en este dibujo que es Overwitt sí gracias Mario porque ese es un punto clave Paco esta podemos hacer todo un taller además de este punto de Mario no la verdad es que sí pero parte de esta idea de compartir es de que esto se suba se vea el video y lo compartamos en las mismas redes cada persona que quiere exponer su tema lo vemos aquí lo checamos y aquí a los ingenieros también la cuestión del desarrollo en este caso pues aquí está el ingeniero también aquí viendo y tomando estos puntos pregúntame en qué punto se da esta frecuencia de resonancia en qué punto se da la frecuencia de resonancia que está ahí apuntada la primera flecha que apunta hacia ese valle la frecuencia es el número en el bajo de los picos son las frecuencias en el bajo de los picos en bajo de los picos hay el número de la frecuencia del dispositivo es un dispositivo de Tesla es un dispositivo es una frecuencia de dispositivo de Tesla dispositivo de Tesla el rendimiento de Tesla Coil bifilar bifilar Tesla Coil bifilar el valor de la frecuencia si es el número es el número treinta treinta cuatro treinta cuatro aquí treinta cuatro es 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 la armónica más es la armónica más alta no no es no 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 es armónicos no no son frecuencias que 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 se aumentan para obtener un espectro un espectro de esa frecuencia y la respuesta en potencia de salida la la frecuencia empieza a uno y en veinticuatro en treinta treinta y cuatro es un pico es un pico de potencia que aparece en la salida del dispositivo tesla coil y que muestra que la potencia es mucho más cantidad que la potencia a la entrada del dispositivo es una propiedad de la parte catódica del dispositivo si es el punto de diseño en este punto la frecuencia es es treinta y cuatro hertz ok muy bien que detalle más en el bajo del dibujo se se ve la evolución de las frecuencias de uno justo son frecuencias puras son frecuencias puras ok mario para para un análisis más a detalle nos puedes mandar las funciones de las frecuencias funciones de frecuencias de armónicos o desarrollo de furier no tengo las armónicas pero son frecuencias puras de un oscilador que tengo una duda este es un oscilador no si el dispositivo es tesla coil bifilar que conocen y alimenta es alimentando con una potencia que es la línea en azul en coloración azul del bajo del dibujo y en el color roja es la potencia en la soledad con asimétrica orientación y este dibujo muestra que muestra que es la tesla coil asimétrica que produce el más de potencia de salida en coloración verde es tesla coil simétrico tesla coil simétrico bifilar simétrico y asimétrico en rojo ese picoso es un espectro que es la evolución de la potencia de salida con la evolución de la frecuencia en la alimentación si está comparando la entrada y la salida o sea que se aumenta el bajo la izquierda hay informaciones input voltaje 20 volt es el punto en el que el equipo empieza a funcionar la alimentación da la respuesta y la ola da la respuesta y no se mantiene escasos es un potencia que se ocurre con destra cois simétrica que otro detalle sería el otro detalle es entraría en resonancia solos en el motor de impulsión mario si el motor de impulsión entraría solo no en resonancia no no es si en que punto entran en resonancia los dos osea que entran a trabajar juntos los dos en los 33 hertz en 33 hertz entrarían los dos a trabajar juntos el motor nuevo de resonancia y esto no 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 es un que es el de este gráfico son tesla coil en dos versiones asimétrico y simétrico tesla coil para obtener ese espectro cuántico de reyes de emisión de potencial católico ese se se ve que que no 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 es el mismo espectro de no es no es la la misma física que que creen los dos espectros en azul y en verde y rojo no es la misma física se muestra este gráfico que no es la misma física que explica los dos fenómenos en la salida y en alimentación continua clásica no es frecuencia de resonancia es frecuencia de interacción de canje no son de frecuencia de resonancia gracias mario fernando no sé si si tú quieras comentar algo pasamos a otro punto de de checar de del cuec y ver aquí también con el ingeniero a otro punto listo y yo me voy a desconectar en un poco quería saludar a todos hoy y conocer algunos de los participantes del cueg pues hay hay más personal pero pues no sé si el horario de europa esta vez el día que lo hicimos en en sábado se juntó más gente sí y estamos a lo mejor viendo ahorita vemos que a mario apenas le acaba de amanecer ahí se ve el solecito se ve el solecito allá atrás en la ventana sí y no sé es muy bueno el punto de mario de de cómo está haciendo la observación tanto como el tuyo fernando de el tuyo coincidimos de que realmente debe haber una carcasa que evite todas esas perturbaciones externas como lo que puede salir interno y le comentaba aquí al ingeniero que si él conocía del imploder ya ves que el imploder es lo mismo que hace el mismo detalle claro mario tú conoces del imploder de dan winter no entiendo lo que lo que dices cómo le podríamos decir hay un aparato sí máquina de geometría sagrada sí para hacer crecer sí hortalizas vegetales sí llamado imploder no 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 un link te lo pongo aquí en el chat para que veas una imagen la regeneración celular sabía que existe este sistema no 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 vamos a ver si es 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 lo pudiste ver mario si nosotros crecemos evolucionamos porque crecemos las son posadas por nada aquí también tengo el el imploder si quieren subo el documento del imploder de dan winter ya le enseño una imagen para que tenga una idea de lo que estamos hablando este es un triple imploder sí ¿Se paran todos? Muchas gracias, Mario. Me voy a despedir. Sí. Gracias por compartir. Estamos en comunicación. Un abrazo. Un abrazo para ti. Gracias. 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 Este bolsa, creo que está en lugar de que ya haya una hora o más adelante. O más atrás. ¿Cuándo? Él está en Tijuana. Ok. ¿A ver se fue el...? Sí, se desconectaron. Sí, pues que ahí le han aparecido. Sí. ¿Desconeciaron? Usted no sé qué es lo que ha checado ahorita de los planos, pero... Mira. Pero si habíamos pensado en... Yo quiero el Imploder analizarlo. Bueno, yo lo que he visto en los planos es esto. Así es. Este... Tiene que ser un sistema abierto. Es decir, mmm... No vas a evadir la, vende, la tecnología de solita... Pero el sistema va a funcionar y es eficiente sin necesidad. O que tú la limites en el tiempo. Este... Ehm... Eh... Yo veo que el sistema le aplican una energía inicial para que funcione. Tengo que ponerle un motor. he visto muchas patentes de hecho a mi el que más me ha llamado la atención ¿sabes cuál es el único que yo veo que no le pones una fuente de alimentación pero que entra en resonancia si no sé si has visto los artefactos de Morelli Morelli no a mi no se ha visto los que he visto y que me han llamado los has visto si tiene aquí para compartirlos y analizarlos y verlos si te fijas no tiene una fuente alimentación externa antes de que mandó en sacar sus rollos y este para él platicaba que sería pasar como un carro pero realmente sonaba como un mosco antes de que posicara su su carrito para que desarrollaran las ciudadanas de alimentación externa y Farah ya estaba con el carro ya estaba trabajando y más me lo que hizo fue seguir con su trabajo este pero no te digo no usaban combustibles fósiles si me decís sabes lo que lo que me estoy explicando no si 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 yo estoy viendo por ejemplo a él le aplica una impulsión una energía para que la gente exacto esta es la energía cuando hay otros artefactos hola majo que no que no requieren como te lo hagas no hay que conectarla como se hace tiempo acabamos de tener una plática de energía libre majo lo que lo que es